Eh, Agustina, la Navidad, la Navidad es como si Papá Noel te regalara cuando, como si, es cuando Papá Noel, cuando a Papá Noel te pedís algo, como estos chichitos, pero no es esto. De la biblioteca ver como esto y esto, pero son más grandes, son más importantes y es cuando, y es el nacimiento de Jesús y es en donde organizamos algo para Jesús, una carta, algo así, bueno, le decimos algo, rezamos, le hacemos un baile o algo así, pero en su casa y, y se, y se pone el arbolito de Navidad, y se pone el arbolito de Navidad también y le colgas cosas y, y festejas por el nacimiento de Jesús. Chau, hasta luego, chau, saluda Agustina, chau, chau, besos, muah, muah, me pegó, chau.